Hola, yo soy Jarrieta Puter, tengo 16 años y hace unos días tomé la decisión mágicamente consciente de salirme de mis estudios mágicos. Actualmente cursaba el sexto año en el colegio Hogwarts de magia y hechicería y francamente estoy hasta la madre del pinche sistema pendejo retrógada en la que hemos estado sumergidos toda nuestra vida. Bueno, yo desde hace unos 6 años, que es cuando me enteré que soy bruja, pero aquí estamos. En el cual el maestro se cree la gran verga y además me quiso chingar literal todos estos años porque no pudo cocharse a mi madre y ya nunca podrá. Espero. Además, ¿qué mamadas son esas de estar cambiando de profesor de defensa contra las artes oscuras como si fueran calzones? El ministerio nos dice que tienes que ser mayor de edad para realizar ciertos hechizos y hacer ciertas cosas. No solo estoy hablando de ir a pistear a las tres escobas o atreverse a entrar a la casa de los gritos. Pero decisiones de vida que tus padres, si tuviera... Bueno, tus tutores no te dejan porque te dicen o que eres muy pequeño o no sabes hacer hechizos no verbales o porque no sabes pensar como el inútil de error. Miren, tenemos el tiempo contado, ¿sí? No todos contamos con un giratiempo como la egoísta de Heather Mayoni que no me lo quiere prestar. Pinche vieja. Todos nos vamos a morir. Y me puedo morir mañana o me puedo morir pasado mañana o antier o me puedo morir en 50 años. Digo, no es como si fuera tan fácil hacer horocruxes. Y yo no quiero pasar el resto de mi vida esperando porque la sociedad y el ministerio está lleno de excusas. Ay, es que tengo que aprobar los timos para luego hacer lo que quiera. Ah, no, espera. Tengo que aprobar el éxtasis para luego hacer lo que quiera. Tengo que encontrar trabajo. Obviamente no en un trabajo godín en el ministerio para ser una gran bruja. Pero ¿por qué no comienzas a realizarte desde ahora? Yo estoy completamente en contra de Hogwarts y por eso me salí. Estoy hasta la chingada con su desmadre de profesores y el director que no dejaba de acosarme. Si tú estás a favor de la escuela, te aliento a que sigas en ella mientras ese sea tu sueño. Si tu sueño es ser auror, ser mortífago, divina, no sé, lo que quieras, sigue en ello. Lucha por tus sueños. Pero no seas un elfo del sistema, ¿ok? Yo no quiero pasar el resto de mi vida esperando. Si mañana me muero, voy a estar completamente satisfecha con mi decisión. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡We... ¡Hari Potter es dead! ¡Harry Potter es dead! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! Espero que les haya gustado esta parodia de la MERS... del sistema. Estaba tendejo por eso. Sí, vente acá, siéntate. Este... Que pude hacer gracias a mi amigo que me ayudó en el guión, Alejandro. ¿Cómo estás en Twitter? Eh, no sé, un foto 22. Síganlo. ¡Ya! Ahora. ¡O no! ¡O no! ¡O no! Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. No olviden darme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Todavía no tiene canal, pero síganlo en su Twitter. ¡O no! ¡O no! Yo soy Paolobsbeer. Él es No Soy Un Vato. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Wua! ¡Bitch, witch, bitch! ¡Ja, ja, ja, ja!